Aprender a vivir con esta nueva normalidad que afronta el Ecuador, que es la violencia social y la violencia criminal que encontramos en la calle. Tenemos que volver a hacer nuestras actividades y desarrollarnos pese al contexto que tenemos acá. Bueno, la verdad es bastante complicada la situación. Yo creo que en el momento en el que empezamos o dejamos o normalizamos lo que vivimos es cuando la gente se acostumbra a eso y no piden un cambio. Pero en todo caso, ya que estamos en este momento crítico como sociedad, ¿qué podemos hacer? Le contaba tras cámaras que yo, por ejemplo, tengo mucho miedo. A mí me toca salir a trabajar y yo ando con el bebé en el vehículo, entonces yo me subo al vehículo y estoy mirando para todos los lados. O sea, siento una paranoia total. Es complicado y obviamente eso ya sería más la parte psicológica, pero en el accionar, ¿qué debo hacer? Antes de nada, esto comienza con anticipación. Sí, comienza en la noche o comienza los días anteriores donde yo le hablo a mi niño. Le digo, mira, califica comportamientos en calle entre normal, raro y sospechoso. Mira, vamos a salir a tal lugar. En la ruta entre el punto A y el punto B tengo tal gasolinera donde me puedo refugiar, tal UPC, tal urbanización donde me puedo desviar. Tengo un plan de seguridad con mi familia. Le digo, hijo, esposa, por favor, llámenme si algo pasa. Soy su contacto de emergencia. El abuelito es un contacto de emergencia. Levanto información, ¿qué está pasando en mi sector? Eso es importantísimo. La gente sale como un tiro al aire y se encuentra los problemas de frente sin prevenirlos. Muchos problemas son evitables. Ok, perfecto. Entonces usted me está diciendo que prácticamente yo tengo que saber el entorno en el que voy a circular con un vehículo, por ejemplo, en este caso, y estar alerta a lo que puede suceder o no. Sin lugar a duda. Uno tiene que diseñar su ruta, diseñar su cronograma, revisar su vehículo. A veces nos ponen objetos extraños en el vehículo para que nos detengamos. No nos cuesta más que tres segundos darle una vuelta al vehículo, ver que no haya fluidos, no haya llantas ponchadas. ¿Qué tan factible sería, en este caso, Darío, por ejemplo, utilizar la misma ruta diariamente? No es factible, no es recomendable y utilizar la misma ruta y el mismo horario te vuelve un blanco fácil y un blanco predecible para el crimen común y el crimen organizado que opera aquí. Debemos recordar que en Ecuador no solo se trafican drogas, se trafican personas. Y es algo muy grave, el Ecuador se traga a la gente. Entonces debemos cuidar a los que no queremos que se trague el país y el crimen.